Ay, no sé cómo puedes dormir tan tranquila, Gladys. Ay, después que abriste tu bocota para decirle a Víctor Alfonso que Rubí espera un hijo suyo. Vas a ir a verla, Víctor Alfonso. Estoy segura de que vas a ir a ver a Rubí porque quiere saber la verdad. ¿Y si ella te lo dice? ¿Y si te dice que el hijo que espera es tuyo? No. La enfermedad de Leonardo es el freno. No te lo va a decir. Espero que la muerte de Leonardo me sirva de aliado. Así tiene que ser. Así será, Víctor Alfonso. Y yo, yo estaré esperándote. Esperándote para darte el consuelo, mi amor. Te quiero, Rubí. Te amo, mi vida. Te amo. Dios mío, por favor, ayúdame. Ayúdame. Llama, llama, mira. Esa. Eh, Leonardo, están tocando la puerta. Sí, 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 ya me di cuenta. ¿Quién es? El Tomasa. ¿Qué ocurre, Tomasa? Es que... es que necesito hablar con Rubí. ¿En este momento, justamente? Discúlpeme, don Leonardo, pero es urgente. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Yo voy. No, 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 no quiero que vayas. Quédate aquí. Sí, sí, mira, es que a lo mejor es algo de las niñas, ¿ves? Pero a esta hora. Sí, bueno, a lo mejor les pasó algo. Ya vengo. Ni un momento más, Rubí. Tengo que saberlo ahora mismo. Aunque se me cierre la puerta para siempre. Discúlpame que moleste, Rubí, pero es que el señor Miranda está abajo. Víctor Alfonso está aquí, a esta hora. Y dice que no se va hasta hablar contigo. Bueno, Tomasa, yo bajo, oíste. Pero por favor, no le digas nada a Leonardo, ¿sí? Ay, Rubí, pero él va a preguntar. ¿Qué le digo? Bueno, dile que... Bueno, dile que Meche llamó y que es algo por las niñas. Pero por favor, Tomasa, no le digas nada, porque yo no quiero que él se preocupe, ¿sí? Está bien. Ya vengo, papá. Está bien, Rubí. Ya vengo. Por supuesto que San Nicolás te va a traer, mi amor, esa pista de carro que tú quieres. ¿Y la moto? Una moto, y un carro, y un avión, y una pista de carro, y una patineta, todo lo que tú quieres. ¿Tú sabes qué? Un cohete, un cohete para que te vayas a la luna como los astronautas. Y una pistola de rayos. ¿Eso? Una pistola de rayos va a matar a todos los mugrosos que se te pasen por delante. ¡Bien! Bueno, camión, ojitos lindos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué, Lucre? ¿No vas a reaccionar? ¿No te vas a levantar de esa cama, mamá? ¿No me ves, mami? Yo estoy aquí contigo. Tus ojos lindos no dejan de ver por ti. Despiértate, mami. Despiértate, Lucre. ¿Quién está enfermo, Lucre? ¿Tú o yo? ¿Qué me está pasando, Lucre? Parece que chupará tu enfermedad. ¿Es mi vida o la tuya, mami? ¿Ah? Eh, ¿pasa algo? ¿Qué haces tú aquí? Quiero saber la verdad, Rubín. Ay, ¿por qué insistís? Dime la verdad. ¿De qué verdad me estás hablando? Sé que estás embarazada, Rubín. Pero quiero saber quién es el padre de ese hijo que esperas. Rubín. ¿A qué? Rubín. ¡Vamos! 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 No. Rubí, quiero saber de quién es ese niño que esperas. Es un hijo. Rubí, sé que estás embarazada, pero quiero saber si ese niño que esperas es mío. ¿Cómo lo supiste? Eso no importa. Pero lo que quiero oír más que nada en el mundo es que me digas que ese niño que vas a tener es mío, Rubí. Contéste. Rubí, por favor. Por favor, dime que ese niño que vas a tener es mío. Por favor, contéstame. Rubí. Por favor. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras uno es mío? Es de Leonardo, ¿no es cierto? ¿Por qué jugaste conmigo, Rubí? Si sabía que te amaba.